Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde México con Eulalio Velázquez. Eulalio es doctor en ciencias pedagógicas, especialista en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad. Ha sido profesor en algunos activos y otros jubilados de la Universidad Autónoma Veracruzana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Pedagógica Nacional de México también y de la Escuela Pedagógica Latinoamericana en Lima, Perú. Se ha desempeñado como co-presidente de la sección de Educación, Pedagogía y Políticas Educativas del ASA en el periodo 2006-2007. Fue coordinador de vinculación interinstitucional del Colegio Nacional de Investigaciones Educativas CONIE. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Docencia de Perú. Además, autor de diferentes artículos especializados en revistas nacionales e internacionales, entre otras de Venezuela, Perú, México, Chile. Entre sus publicaciones destaca la formación de valores, una necesidad de la educación básica. Además, es uno de los fundadores y directivos de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Eulalio, a este contacto internacional. Buenos días. Eulalio, comencemos precisamente para aquellos que no conocen en detalle qué es la AELAC, que es la Asociación Latinoamericana de Educadores. Mira, la Asociación Latinoamericana de Educadores de América Latina y el Caribe se funda en febrero de 1990 dentro de la Congreso de Pedagogía 90 en La Habana, Cuba, por solicitud de un grupo de compañeros entre los cuales me encontraba yo. Bueno, a partir de entonces, ya para casi 25 años de existencia, hemos ya, tenemos ya en América Latina prácticamente todos los países representantes. El objetivo fundamental de la Asociación es desarrollar una pedagogía latinoamericana y no hay otra manera de realizar este objetivo, sino es a través de la vinculación entre los países. Precisamente por eso nos hemos vuelto unos agentes de viajes, ¿verdad?, yendo de un lado a otro, de un país a otro, conversando, estudiando, analizando, y estamos empezando ya a producir resultados. ¿Cuáles son esos resultados más visibles de tu investigación en América Latina y el Caribe? ¿Cuál es el estado del arte de la educación en la región? Bueno, nosotros estamos viendo que gracias a los grandes movimientos sociales y revolucionarios que están dando en Sudamérica, sobre todo a partir de, pues, la bandera de Hugo Chávez Frías en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, y un poquito más tranquilos en Brasil, Argentina y ahora en Chile, pues, está intentando desarrollar una pedagogía propia, una pedagogía propia. Yo tuve la oportunidad de estar por primera vez en Venezuela en 1991 y he ido, he visitado este país prácticamente cada dos años, cada tres años, y he visto cómo el proceso que se ha dado de desarrollo de la educación, tanto a nivel básico como superior, y que están ustedes buscando nuevas vías para realizar este proyecto. También en Bolivia, en donde voy a estar dentro de un mes, allí se está realizando algo muy interesante a partir del concepto del buen vivir, que también lo está retomando Ecuador, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos tratando de buscar a través de la filosofía ancestral mexicana, que son la filosofía en agua, la maya, todos los antecedentes para poder fundamentar una pedagogía propia. No tenemos todavía resultados por escrito, pero estamos investigando, estamos trabajando muy fuerte, y espero que ya en el próximo año tengamos algunos resultados. Euladio, México ha vivido un conjunto de cambios en materia educativa. Algunos señalan que son reformas, otros que son contrarreformas que atacan la educación como un derecho humano fundamental. ¿Cuál es tu valoración de los cambios recientes de las reformas educativas en México? En México. Bueno, aquí es lo que se trata de una reforma laboral, fundamentalmente, y de una mala concepción de lo que es una reforma académica a partir de las ideas de la educación basada en competencias, pero no la concepción de educación basada en competencias, por ejemplo, de mi amigo César, por favor, que es una concepción que se funda básicamente en tres conceptos, en lo cognitivo, en lo valorativo y en lo procedimental, sino que únicamente se va hacia lo cognitivo. Esto es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque no estamos para la competencia, estamos para que las personas sean competentes, para poder enfrentarnos a los retos de este siglo XXI, que, bueno, nos está dando muchas oportunidades de realizar muchas cosas, pero también nos están levantando grandes obstáculos para nuestro desarrollo. ¿Y cuáles son los rasgos fundamentales de esa reforma laboral? Bueno, el primer rasgo, el que todo el mundo está en contra, es el aumento de la edad de jubilación. La otra es... ¿A cuántos años pasó la jubilación? ¿De cuántos a cuántos? A 65 años. A 65 años. Y las mujeres a 55. A 55. Hay una tabulación, porque aquí la educación en México está en dos sectores, la oficial. La que es federal, o sea que es la centralizada en la Ciudad de México, y la estatal, la estatal que tiene otro tipo de leyes. Esa es precisamente, en esos estados, en los estados donde está ocurriendo ahorita la mayor lucha, porque están quitando todos los derechos laborales que se habían logrado a través de la larga, un largo proceso de lucha, de lucha de los bacterios. ¿Sí? Y ahora parece que todo el mundo está despertando. Eso es lo bueno, ¿no? Que están despertando y se están dando cuenta que es necesario, es necesario combatir este tipo de reformas. ¿Por qué eso no? Por un lado. Por un lado, si nos aumenta la edad de jubilación, ¿dónde van a quedar los jóvenes? ¿Dónde van a encontrar trabajo los jóvenes? Y por el otro lado, ya un docente de básica que trabaja 40 años, 45 años, 30 de grupo, ¿cómo van a terminar, verdad? Como esas imágenes que luego sacan del búho arregladito, después totalmente es arreglado, verdad. O sea, no puede ser. El ser humano tiene derecho también a un descanso, a un respiro. ¿Qué otro rasgo de la reforma laboral? Se amplió la edad de jubilación. ¿Qué más contiene esa reforma en materia laboral? Bueno, por otro lado, tiene el asunto que es importante. Es muy bueno, sí, pero no es bueno. Y yo te voy a explicar por qué. Hasta ahora, las plazas docentes eran determinadas por los sindicatos. Y eso se prestaba a mucha corrupción. Ahora ya no es el sindicato, el ministerio de la Secretaría de Educación la que lo determina. Pero estamos viendo que están igual. O sea, también se está prestando corrupción. Por un lado, hay personas que obtuvieron el 100% de la calificación en el examen para poder ingresar al servicio. Y dicen, no, tú no puedes entrar porque tú provienes de otra institución que no es una escuela normal. Entonces, lo hacen en un lado. La otra, el otro método que utilizan es, bueno, tú quieres trabajar en Córdoba, ¿verdad? Te vamos a mandar a Pánuco, ¿verdad? Hace ocho horas de distancia. Entonces, pues, es una persona que está casada, que tiene su familia, que tiene todo en Córdoba. Y cómo la van a mandar a Pánuco, ¿verdad? Con un salario que no es suficiente para mantener. Esa es la cuestión. Perfecto. Hace dos, tres años, México también vivió una efervescencia juvenil. Es decir, los estudiantes plantearon la necesidad de una educación distinta, una educación de calidad. Entre otros, el movimiento 132. Somos 132, si la memoria no me falla. O sea, ¿qué pasó con ese movimiento estudiantil? ¿Qué de vino? Bueno, todos están latentes. Todos los movimientos están latentes. Y ahora, a partir de las reformas que está haciendo este gobierno, pues, estamos esperando el año 2015, que es el año de las elecciones, para poder cambiar de alguna manera. Y si no, pues, no sé dónde vamos a ir a parar. Porque toda la gente dice, bueno, si no hay cambios aquí, vamos a tener que hacer un cambio. Violento. Y todos sabemos que un cambio violento es algo demasiado fuerte para la sociedad, ¿verdad? Así es. Eulalio, las reformas todas vienen cubiertas, adornadas, endulzadas, con el debate de la calidad educativa. ¿Qué es para ti, a partir de tu experiencia en la ELAC, el tema de la calidad educativa? Mira, la calidad educativa no es posible, no es posible que sepan y no hay equidad. México es un país en el que la mayoría de las poblaciones son poblaciones con menos de 200 habitantes. ¿Cómo podemos nosotros establecer en cada comunidad una escuela? Este es un problema de tipo económico, de tipo político, y no solamente de tipo educativo. Tiene que haber una reingeniería del país para poder cambiar esto. Entonces, si la mayoría de las escuelas son escuelas con un solo maestro, ¿cómo vamos a manejar la calidad educativa? Ahora, además de eso, además de eso, ¿a quién se envía a trabajar en escuelas multigrata? A los de recién ingresos, siendo que deberían de ser los más experimentados los que trabajaran en escuelas para poder desarrollar un proceso de excelencia, ¿verdad? Bueno, la equidad entonces no existe. Si no existe equidad, no existe calidad. Porque la calidad se define a través del eficacia, la justicia y la efectividad. Y si no tenemos calidad, no podemos tenerla. Si no tenemos equidad, no podemos tener calidad. Ese es el grave problema de la educación en México. Sin embargo, el sistema educativo mexicano participa en las pruebas PISA, por ejemplo, pruebas de evaluación internacional que enfatizan el aspecto fundamentalmente de los aprendizajes en matemáticas, lengua, tecnologías. ¿Cómo esa participación impacta al sistema educativo? Mira, ahí hay otra contradicción y grande. Porque se está enfocando, los planes y programas de estudio y de educación básica se dice, bueno, vamos a partir del enfoque basado en competencia. Que es un enfoque cualitativo, fundamentalmente. Bueno, las pruebas PISA y enlace, que es la que se ha estado produciendo en México, son cuantitativas simplemente. Entonces, hay una contradicción ahí entre lo que se pretende enseñar y cómo se pretende evaluar. Todos sabemos que la planeación es todo un proceso en el cual lo que se planifica se va a evaluar. Pero se va a evaluar en el mismo sentido en que se está planificando. No puede ser de otra manera. Si yo te preparo aquí para ser ingeniero, no te puedo hacer un examen de doctor en medicina. Pero eso no puede ser. ¿Pero tú crees que en el caso mexicano es pertinente contar con un sistema de evaluación propio, nacional? Claro que sí. Pero ya hemos tenido experiencias, ¿no? Precisamente una de mis colegas que tiene una página de insurgencia maestría entrevistó a la compañera Esmercet, a la maestra Esmercet. Bueno, a partir de ahí se quedó sin trabajo, pobre, porque lo que él le planteaba fue ofensivo para nosotros. Inclusive teníamos una página nosotros en la periodista La Jornada, que es a nivel nacional y lo teníamos a nivel estatal. Conocemos, nos fue gitano también. Por eso es que formamos el www.insurgencia maestría para poder desarrollar. Ahora tenemos mucho más lectores que antes. O sea que no beneficiamos con esto. Pero esto es indicativo de que las cosas no andan bien. De que debemos nosotros retomar el camino normal. Y ver qué es lo que realmente nos interesa. Aquí tenemos enormes tradiciones pedagógicas. El Estado de Veracruz, donde yo vivo, estoy actualmente en la ciudad de Córdoba, pues aquí surgió una escuela nueva. Aquí vinieron el Fiquelabche y el Fiquelabche y empezaron a difundir la escuela nueva. Aquí tenemos a Carlos Zajarrillo, tenemos a muchos otros pedagógicos que durante muchos años trabajaron e incidieron en el desarrollo de la educación. Entonces, debemos volver nuestra vista a la historia de la educación para poder reafirmar lo que siempre se ha dicho. Que en México hay una enorme fuente de inspiración para la educación. Eural, atreviéndonos a soñar un poco, si te pidieran, como investigador, como docente, como miembro de la AELAC, que tres ideas fuerzas para transformar los sistemas educativos de la región, ¿cuáles serían esas tres ideas fuerzas que tú formularías? La primera, sí, ir a las fuentes, ir a nuestras fuentes prehispánicas. En México tenemos la tradición del calmeca y de la otra escuela, las dos escuelas prehispánicas. Esas serían la base para el desarrollo. Hay muchos textos, sobre todo en códices y en escritos de sacerdotes de la época de la colonia, uno de ellos es el huevo eclatólicas, la sabiduría de los viejos, que nos lleva a conocer la parte ética, porque la parte ética es lo fundamental en la educación. No solamente vamos nosotros a manejar conocimientos, habilidades, el tipo de cifra, ¿qué pasa con la parte ética? Y aquí tenemos nosotros que hacer un espacio, un paréntesis muy fuerte para discutir ese campo, que es mi campo, pues, es donde yo me desempeño mucho mejor. Así es. Una idea sería entonces volver a las fuentes, ¿cuáles serían las otras dos ideas fuerzas? Las otras dos ideas fuerzas, bueno, una sería la de desarrollar primero a los docentes. O sea, porque lo importante son los docentes en el proceso de cambio. No podemos cambiar como actualmente se está haciendo, hacer un decreto y de ahí empezar a capacitar docentes, pero una vez que ya está hecho el decreto, ya está operado. No podemos hacerlo así. Y la otra idea fuerte sería el intercambio con los otros países de la región, América Latina y el Caribe, que tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, yo me sorprendo el desarrollo enorme que tienen ustedes en educación actualmente. Mi época en el 91 iba yo a enseñar allá, ahora tendría que ir yo a que me enseñaran allá. Así es la cuestión. Eulalio, ¿la educación sigue siendo una esperanza para los pobres en América Latina o dejó de serlo hace tiempo? Yo pienso que la educación es el motor del cambio. Sin educación no hay cambio, no hay desarrollo. Por lo tanto, tenemos que volver nuevamente a desarrollar nuestra actividad fundamentada en todos los principios de la pedagogía, de la tecnología educativa y de la ética. fundamentalmente, mirando hacia la historia, mirando hacia nosotros, porque no podemos seguir esperando que nos lleguen ideas eurocéntricas de Europa, de Estados Unidos. No, tenemos que desarrollar nuestras propias ideas. Eulalio, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanas y venezolanos que están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos, Eulalio? Bueno, yo diría que hay que buscar y hay que seguir investigando sobre la historia de la educación. Ustedes tienen a Simón Rodríguez, tienen a Dres Bello, tienen a muchos grandes pensadores. Por ahí tenemos que desarrollar, ¿cómo se desarrolló en Cuba la educación? A partir de Martí, a partir de Caballero, a partir de todos estos grandes pedagogos. Y mira ahora cómo están en la educación. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, ir para allá, ir a la historia, buscar, ahí encontrar. Hay muchas, muchas veces hay pedagogos escondidos, que no hemos conocido, que no se han dado a conocer. Y cuando lo conocemos, empezamos a conocer su importancia. Y la importancia que tiene no solamente para su época, sino para la época actual también. Entonces, hay que investigar, hay que desarrollarse, pero no dejar solamente el aspecto cognitivo y procedimental, sino también al aspecto ético. Porque la pedagogía es una ciencia humana. La pedagogía es una ciencia intersubjetiva, cuyo objeto de estudio somos las personas mismas. Y ese sería mi mensaje. Conversamos hoy desde México con Eulalio Velázquez. Eulalio, doctor en ciencias pedagógicas. Es además uno de los directivos, impulsores y fundadores de la AELAC, Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Gracias Eulalio por este contacto internacional, por tus comentarios y tus opiniones. Gracias. Amén. Amén. Amén.